Hola, hoy os vamos a presentar el oboe. El oboe es un instrumento de viento madera y de lengüeta doble. La cana suena así. Elegimos este instrumento porque tiene un sonido muy dulce. Lo que más me gusta el conservatorio es que puedes hacer amigos. Quienes ganas de disfrutar, coge el oboe. La cana suena así.